No le des más vueltas, es un código de abstracción. Este también. Y este. Vamos, que no tiene vuelta de hoja. En el arte no hay límites, y menos aún desde que las nuevas tecnologías e internet entraron en juego. Cruzamos la calle con Abel Martínez, un diseñador que habita en la vanguardia del mundo del diseño en España. Nos lleva a esta tienda de libros madrileña con trasfondo de galería y nombre propio, para hablarnos de su última obra. El tema de mi obra, realmente, al llamarlo códigos de abstracción, que ahí creo que es como muy subjetivo, creo que dejo abierto el campo a que la gente interprete. No tengo un objetivo claro a la hora de hacer las piezas, tengo un objetivo claro estético. Y seguramente salga de alguna parte dentro de mí que tampoco conozco, y por eso me gusta. Porque a veces es problemático, cuando realmente te empeñas en comunicar algo como tú quieres que sea, muchas veces no lo consigues y eso genera una frustración. Entonces, por eso me muevo en un territorio más abstracto, porque quizás es más ensayo-error y que estéticamente creas que has llegado ya al gusto que tú estás esperando. Sus trazos han llegado también al Festival OF, que este año, por primera vez, se ha pasado por Madrid, y Abel ha sido el encargado de diseñar la cara gráfica del certamen, como el cartel o la puerta de entrada a un espacio en el que innovación y participación son absolutos protagonistas. Y te vas a encontrar con un cartel de gente muy interesante que trabaja en diferentes entornos y que en este momento es bastante puntera y que se reconoce mucho por todo el trabajo que llevan. Y al final creo que es también un espacio donde compartir con más gente lo que te gusta, de lo que vives o lo que estás estudiando. Es lo que te permite el hombre. Empezó a hacer sus pinitos en el mundo offline, muy influido, confiesa, por el lenguaje de la arquitectura. Los encuentros digitales, Domestika Meetings, son un buen testigo de su evolución a través, por ejemplo, de los pósters. Pero los códigos de abstracción pueden atravesar cualquier superficie, incluso la propia piel del autor. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Por dónde van las nuevas tendencias? Quizás ahora pueda haber un revival de los 80, de esa época, de esa iconografía quizás americana, del cartel americano, de ilustración, con mucho elemento, con colores como muy flúor, que también se ve reflejado en la moda, en la propia tendencia de moda que hay en la calle. Simplemente tienes que salir y ver a Foncarral mismo, un poco las tendencias que hay. En las páginas de un libro que no te quita ojo, en un póster, en maquetas o en la calle, ahora arte y diseño están más a mano que nunca. Gracias. Gracias. Gracias.